Saludos, soy Frodo Gonson, bienvenidos a mi canal, vamos con el tercer stream de esta alfa cerrada de Diablo Immortal y vamos a continuar jugando nuestra cruzada, este es mi bárbara que es el alter que voy jugando los ratos que tengo que llevo, bueno realmente creo que desde ayer solo he podido jugar 25 minutos o algo así pero bueno, va un poco más rápido porque con ella no me paro a probar nada, ya lo voy probando todo con la cruzada para ver que todo funcione correctamente y poder dar el mejor feedback posible, ya que para eso estamos aquí bueno, estábamos en el bloqueo de nivel, vamos a recuperar, de hecho tampoco lo hemos hecho espectacularmente bien vale, bueno entonces que tenemos nuevas cosas que recoger, más orbe gratuitas, para que probemos cosas básicamente cuando te quedas bloqueado, realmente aquí bueno han puesto más formas, contratos y demás realmente vamos a intentar continuar la guía, de hecho tenemos un poco de bloqueo aquí porque bueno han cambiado un poco como funciona la guía y he ido mejorando las piezas de la mejor forma posible para conseguir el máximo daño, pero no tengo por tanto para mejorar al rango 3, que es lo que me está pidiendo porque he estado gastándolas en repartirlas que es lo más eficiente, así que bueno, cuando hago una guía para esto hay que guardarse materiales al menos para mejorar una pieza 3 cuando te lo pida la guía, idealmente pero bueno, haciendo los contratos vamos a conseguirlo, así que tampoco creo que haya mucho problema ahora mismo parece que no tengo contratos vamos a coger porque parece que me han quitado los de ayer así que vamos a coger los nuevos contratos, primero vamos a hacer contratos si seguiremos bloqueados lo que vamos a hacer es hacer fallas antiguas porque creo que tenemos 9 blasones y si no vamos a hacer superiores hasta que no podamos más básicamente vamos a hacer cosas útiles, si no siempre puedes farmear manmorras o cualquier cosa que es probable que te sacan legendarios o cosas por el estilo, pero en sí esperemos que no sea necesario creo que vamos a poder, me faltan dos niveles y un cuadro, no sé si al final han dividido esto en 11 antes estaba dividido en 11 cuadros lo que era absurdo, la barra de experiencia ahora es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sigue estando dividido en 11 cuadros, no entiendo por qué, pero bueno vale, pues nos falta prácticamente dos onceavos y dos niveles sí, a mí también me suena absurdo, pero bueno, es lo que hay y bueno, mientras vamos haciendo los contratos vamos a pararnos a matar cualquier elite o a hacer cualquier evento que nos crucemos, ya que son cosas extremadamente rentables vale, siempre en cualquier situación mira, aquí de hecho tenemos un evento así que vamos a hacer el evento algunos de los otros eventos son nuevos y los nuevos están en general bastante, bastante trabajados pero te he encontrado también he encontrado también el evento de de la zona sabe papi no me está marcando el problema es que tengo mezclado tengo que ir allí el problema es que me están mezclando las misiones esto está un poco un poco confuso, vale ah, mira, eso debe ser uno de los nuevos legendarios porque aquí es donde tengo que venir, pero no me ha seguido antes de recoger el anillo vale, esta misión parece estar algo bugueada me voy a tener que apuntar o no, tengo que ir con él básicamente tengo que, vale, escortarlo poco a poco bueno, este bicho no salía antes en esta zona lo que pasa es que muchos de estos eventos ahora te hacen recorrerte mucho más mapa antiguamente pero bueno, en este he perdido otra vez ha muerto absolutamente todo lo que intento salvar termina muriendo de hecho la misión ha terminado siendo venga su muerte ha sido un tonto por creer que tal bueno, va bueno todos estos materiales más adelante nos van a venir muy bien bueno ok también tenemos espérate, podemos hacer espérate el problema es que nos han mezclado vamos a hacer el evento de zona también creo que da bastante experiencia y ya que se nos ha activado el de los artefactos perdidos este es el evento cada zona tiene un evento que solo se activa una vez que te has terminado la campaña en esa zona y pues bueno salen ocasionalmente y suelen ser bastante rentables en este caso es va a ser buscar ah mira un goblin de oro bueno son el único tipo de goblin que existían en la alfa anterior así que no sé si seguirán existiendo alguno adicional bueno el objetivo este es buscar en las urnas hasta encontrar un encontrar un artefacto perdido y bueno luego ir a a por él básicamente antes no recuerdo si aparecían tanta variedad de cosas cuando abrían las unas antes de hecho acaba tirase también un nuevo evento ¿cuál es el evento? matar 20 enemigos ahora también hay trampas ok me queda alguna alguna que abrí va a ver que hay esta zona también ahí vale no deben quedar ya muchas urnas vale ya hemos encontrado la correcta vale así que vamos vamos a intentar terminar mientras la de matar a ver no sé en qué sentido ir mejor vale ya hemos hecho también la de matar experiencia extra y bueno bueno esto deberíamos ir a teleport vale ya hemos encontrado el artefacto de la actividad de mundo y ahora era venir aquí y entregársela al al de los artefactos oh dios que he hecho vale he entrado donde no quería porque está al lado ok vale esto está listo y esto es otro de los logros de zona de haber hecho al menos una vez esto ok vale he hecho esto al final lo gracioso es que todavía no hemos hecho lo que hemos venido hemos venido a hacer un contrato y por el camino hemos encontrado un evento aleatorio elemento de mundo otro evento aleatorio y ahora por fin eso se queda en medio aunque lo haya recogido tal vez debería reportar bueno si me vuelvo a pasar echaré una screenshot y lo reportaré eso se debería se debería haber quitado en medio en cuanto lo he entregado como he tenido problemas de audio imagino que se escucha bien el juego y a mi he tenido que hacer se me había desconfigurado de alguna manera extraña el audio bueno ha cambiado ah vale ahí dentro el efecto de estar dentro ya desaparecido está chulo cuando estás en la oscuridad lo has mejorado desde la versión anterior me queda matar 10 más por aquí no es eso era un goblin creo del tesoro que ya estaba pero bueno matar campeones es lo más rentable en esta situación ya que hago como dos misiones por una bueno no hago experiencia extra me refiero la de la misión más más la que da bueno este botín está terminado algo me está pegando mientras estoy aquí es lo que tiene que ser un MMO no paran de respawnear antes me faltaban bichos y ahora no paran van de respawnear vale vamos a hacer buenas más nois si es cierto que hay gente que ha podido colarse aunque no tiene ningún sentido ha cometido algún error se supone que no está abierto a todo el que esté en Australia el alfa eso es una beta esto es una alfa cerrada así que han cometido algún algún error al respecto imagino que luego le cerrarán la cuenta a todos cuando se den cuenta ya está vale esto es pero básicamente han cometido algún error supongo que lo que han hecho es dejar dejar abierto a todos los australianos sin querer cuando tendría que haber sido a los que le llega el correo de estar activo claro pero bueno para los que lo hayan podido probar aunque sea un tiempo pues genial para ellos bueno genial entre comillas porque al final siempre se te queda el mono de jugar más si te lo quitan vamos si yo que jugué como 60 horas a la última alfa me quedé con mono no me quiero imaginar a alguien que ahora pueda jugar 5 o 6 horas y se lo quiten vale y vale estamos haciendo esta misión ¿no? que al final siempre me distraigo pero bueno en Diablo Inmortal es bueno el Tetense buenas a Iterenci o Iterenci no sé cómo quieres que se pronuncie en español en inglés pues sí hace unos cuantos años de eso hace ya como 3 años creo más o menos que dejé Gaston totalmente ok solo volví temporalmente para jugar Battlegrounds un poco y bueno no tengo intención de volver más a no ser que me traen algún modo extraño que me apetezca probar como algo tipo Slidespire o algo así no entiendo por qué aquí el mapa no está completo eso antes no pasaba tengo una especie de niebla de guerra adicional ahí no que no me guste a dónde va de hecho Hearthstone probablemente ha mejorado muchísimo especialmente en los últimos dos años sino que el género lo ha abandonado totalmente porque me quita demasiado tiempo al final parece que estoy siempre con el poco tiempo que tengo para jugar estoy siempre farmeando cosas en lugar de haciendo lo que me da la gana y si no te tienes que gastar una pasta infinita así que al final todos los juegos PvP en general los he abandonado todos al 100% pero considero que Hearthstone está muy bien en estos últimos años han hecho un montón de cosas muy buenas que ojalá hubieran hecho los primeros años pero vale tengo que matar a 15 de esos bueno al menos los objetos de misión ahora se recogen automáticamente eso no pasaba anteriormente me está marcando lo que bueno lo hace bastante más cómodo en principio no se puede jugar aunque hay gente que está haciendo un poco de trampa si algunos están teniendo éxito pero yo no te voy a explicar cómo se hace porque ni lo he hecho así que yo estoy jugando oficialmente con acceso por el community manager y de todas formas a la gente que está jugando haciendo trampa seguramente se lo van a quitar a corto plazo de todos modos así que en general lo único que puedes hacer legalmente es apuntarte a me queda este ¿no? apuntarte en la play store y esperar a ver si te añaden a la beta nada un placer que te vaya bien es uno de protección tampoco importa mucho parece que pone un escudo el de protección no lo recordaba ya que en Diablo Immortal era así como siempre todo todo élite que me cruce lo voy a matar 100% por la experiencia y la probabilidad de amarillos y demás y legendarios pero bueno legendarios por el mundo antes que haya muy muy pocos imagino que sigue estando igual de hecho creo recordar que con todos los personajes de la alfa anterior antes de nivel 35 me había caído un legendario por ahora con este no hemos tenido no hemos tenido esa suerte bueno me faltaba lo he mirado mal me faltaban 3 niveles y 2 onceavos así que todavía me queda creo que estaba a 33 y pico no estaba a 32 y pico cuando hemos empezado hoy vale hemos terminado todos los contratos aparentemente así que vamos a entregarlos a ver cuánta experiencia consigo ya supongo que como mucho voy a subir un nivel así que me faltará todavía un nivel y poco que conseguir así que gastaremos los blasones en hacer fallas o cualquier cosa así general voy a intentar aprovecharlo seguir la guía lo ideal si te queda bloqueado de experiencia que bueno que como está diseñado el juego va a pasar 100% hemos subido algo más de un nivel aunque las gemas también se recogen automáticamente parece con todo eso skill nueva vamos a ver que hace la skill nueva vale este hace más daño todavía pasa que este es más defensivo este te da la probabilidad de bloquear y este pega un poquito en área vamos a probarlo la nueva skill single la nueva skill básica perdón lo siguiente que me dan ya es el estandarte sagrado todas las demás las tenemos probadas el estandarte sagrado es a nivel 38 vale bueno hecho esto creo que debería tener materiales 100% bueno rompiendo esto no sé si me va a dar los materiales vamos a ver si me da los materiales vamos a romper a ver si me da para subir a rango bueno la guía ahora mismo me pide que suba una gema a rango 2 eso creo que lo puedo hacer si lo puedo hacer no me interesa hacer las colas de daño porque quiero tener equipadas todas las posibles porque si subo una subo gasto 3 para conseguir una o la que sea pues tengo menos equipadas y ahí hago menos daño básicamente no tengo suficientes gemas como para hacer eso ahora mismo vale eso se usa para un codex me dice eso no lo vamos a hacer todavía vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo mejorar rango 3 perfecto ok con eso ya termino esta parte de westmarch más experiencia vale tengo otra que me pide hacer lord elder y otro rango de pase batalla que me deja elegir una gema vamos a elegir citrinos la mejor eran citrinos y turmalín creo que para a bajo nivel era mejor turmalín luego cuando empiezas a hacer fallas altas la potencia era mejor con la potencia antes no era potencia esa gema la han cambiado antes era ahora lo pienso antes era poder ofensa vamos a vamos a ponernos aquí un turmalín y vamos a mejorar el turmalín si ahora tengo me han dado un montón de gemas ahora así que vamos a mejorar todos los turmalín que podamos a rango 2 pero como veis pierdo 3 para conseguir una de rango 2 y solo me da el doble de daño así que si no tuviera suficientes es mejor llevar equipadas 6 de rango 1 que 2 de rango 3 que es por lo que hasta ese momento y no tengo ninguna de color amarillo por ahora vale eso está hecho también este paso vamos a subir de nivel haciendo la guía si de hecho si hubiera seguido la guía correcta habría subido de nivel creo así que está mejor organizado que en la versión pasada lo que pasa es que no he hecho correctamente la guía porque fijaos que esta guía debería tenerla esta parte de aquí debería tenerla terminada la de Westmarch y la de Sassar también así que si tuviera estas dos terminadas sería sin duda el nivel correcto para seguir así que ahora lo han organizado mejor antes aún siguiendo la guía y haciendo todas las misiones te faltaba nivel como me ha pasado ahora pero es porque la guía no la he seguido la he he pasado un poco de ella mientras hacíamos la campaña lo que no hay que hacerlo en Diablo Imortal básicamente no hay mucho más que resumir ahí en principio lo ideal es ir haciendo toda la guía también de juego por las recompensas que te va dando ya tienes un crash adicional cada día lo que está bien bueno vamos a meterle tres crash normales y vamos a hacer esta parte de la guía que es hacer una falla potenciada bueno otra falla más potenciada aquí bueno realmente no me va a dar mucha cosa pero bueno tengo probabilidad que me han dado que los monstruos crueles no sé lo que es van a 50% de crítico y explotan al morir bueno veremos si no muero ok pero ahora también han cambiado que ahora tienes tiempo para leer en lugar de que empiece a contar el tiempo antes tenías la falla oh mi primer legendario la verdad han subido el chance legendarios aquí antes yo no vi nunca un legendario en una falla normal en toda la alfa anterior y hice unos cuantos cientos ah el efecto del viento ese tipo de efectos está chulo nunca un diablo tenía un efecto de ese estilo porque no tiene sentido en un manejo con ratón solo tiene sentido en un manejo como este te va empujando constantemente en la dirección del viento y tienes que correr contra corriente me he equivocado de camino bueno realmente las orbes el buffo de las orbes de energía era el mejor pero parece que ahora caen menos básicamente cada orbe de energía me resetea a todos los cds así que es una verdadera burrada porque todas las habilidades en diablo inmortal menos la básica tienen cds o bueno menos también las canalizadas no tienen tampoco vale eso quiere decir que el daño te sube infinito si con cada orbe así que en general puedes llegar a un elite spamear todas las habilidades si te cae una orbe de energía vuelves a empezar madre mía no quería coger eso no tendría que haberlas cogido ha sido un error me tenían guardado para el bot de falla bueno no sé si han cambiado pero antes la estrategia ideal era guardarte orbes y en el bot de falla tirabas todos los cds y cogías una orbe le tirabas todos los cds cogías otra orbe básicamente lo hacía ridículamente fácil pero bueno a lo mejor han hecho que desapare... ay dios he tirado la espada a un bicho blanco bueno al menos matando bichos normales pueden caerte orbes ahora mismo no hay ninguna orbe más mira está muerto ya de todos modos y me han dado 5 adis y faz bueno eso es lo normal vale esto lo tendré que identificar ahora ok nuestro primer legendario y vamos a ver lo que hacen los legendarios aquí siempre eran bastante interesantes así que craft tengo que crear una gema legendaria no sé si tendré recursos suficientes y aparte tengo que identificar el legendario y luego pues si no subo el nivel haciendo esto haré la falla desafío hasta llegar a la 5 que es lo que me pide la guía cuando me dicen que la crees seguramente es que ya con las runas que te dan hay una que era muy barata creo que una de las que más legendarias era muy barata de crear vale el lightning core bueno tampoco es que sea muy barata pero tengo suficientes materiales había una más barata la más barata antes era a ver si me acuerdo del nombre el mocking no el shell si creo que el shell esta era la más barata antiguamente pero bueno da igual puedo crear el lightning core así que vamos a crearla me ha salido de nivel 1 bueno y ahora puedo mejorarla no que sube el efecto ok eso está listo y bueno parece que no voy a subir me queda todavía hago muy poquita experiencia eso es que creo que como era del rango anterior bueno vamos al identificador que era este de aquí latencia llevo 224 porque estoy jugando en USA pero juego perfectamente con 224 solo cuando sube mucho más me va mal bueno ya tenemos un legendario que hace intentan un list a shock wave dan can be jorge bueno básicamente parece que lo tiene mucho daño por desgracia pero no tiene las estatísticas no han salido muy buenas pero vamos a probarla esto lo que hace es que me cambia la espada y pasa y pasa impuesto a hacer 1835 25 ahora es una habilidad instantánea en lugar de una habilidad en el tiempo y no me hace saltar bueno vamos a probarla como veis casi todos los legendarios en el juego cambian totalmente lo que hace la habilidad lo que los hace bastante interesantes vale bueno como lo hemos subido vamos a hacer la otra parte de la guía bueno el domingo de gramos no sabemos ninguna fecha yo viendo viendo como va el tema yo no lo esperaría antes de octubre noviembre algo así vale parece que ahora te dan por la más alta que hayas hecho cada día te dan algunas recompensas o algo así bueno iremos viendo eso no estaba antes tampoco oye estas son las fallas de desafío que que son para competir con la gente básicamente es equivalente a las superiores solo que aquí si no ha cambiado no se podían bueno no valía de nada farmearlas creo que es la forma correcta de decirlo se podían farmear pero solo daban recompensas la primera vez que hacías un nivel oh puertas esta es de muy bajo nivel para mi esta la tenía que haber hecho hace varios niveles pero bueno tengo que ir de una en una en oh estoy atrapado aquí vendría bien tener la espada antigua aunque bueno la tenía en CD de todos modos sí que hay que matar hombre por ahora yo diría que sí han cambiado muchas cosas que yo no hubiera necesario que cambiaran intentando mejorar sin parar el juego de hecho han mejorado un montón la campaña y la campaña como estaba en la versión anterior ya es mejor ya es mejor que la de la mayoría de juegos móviles que he jugado por no decir todos así que y sin embargo lo han mejorado muchísimo para esta versión que es algo que lo pueden haber dejado tal cual y haber lanzado el juego pero bueno están intentando perfeccionar todo lo posible en este parche han metido todo el pvp de en game que han metido un sistema súper complicado y bueno imagino que interesante para que le gusta hacer pvp yo lo voy a probar porque es lo que hay pero bueno a mí en estos juegos no me gusta hacer pvp así que intentaré probar todos los sistemas ok me queda vale ya me queda la guía solo una que me pide llegar a 5 así que vamos a llegar a 5 y sí y espero con esto subir de nivel sería lo ideal como he dicho que siguiendo la guía simplemente y la campaña tenga siempre el nivel adecuado para la zona a la que tienes que ir voy demasiado pasado de nivel para esto oh dios se ha quitado así no veo que haya tanta gente claro bueno es que estoy en el servidor estoy en el servidor de los de los influencers en este servidor todos los jugadores son creadores de contenido básicamente los australianos juegan en otro server así que por eso somos tan pocos estoy ya con lo que he hecho estaba en el 62 del servidor o algo así y básicamente no he hecho nada sí sobre todo porque van a aprender mucho en mi opinión van a aprender mucho para Diablo 4 ya que también es MMO como este que no es exactamente igual pues ya parece que las recompensas te las dan antes de mirar no tienes por qué recogerlas eso yo sugerí que no estaba muy correcto así que bueno así es más cómodo antes que hay que terminabas una tenías que entrar y recoger la recompensa lo que era un poco ridículo porque para qué si la acabo de hacer dámela no me hagas hacer una actividad adicional antes tenías que entrar por aquí y en una pestaña recoger las recompensas básicamente esto ya es 62 y tenemos también el evento ahora te he explicado de hecho bueno y ahora lo han subido esto también me han hecho caso a mi sugerencia bueno imagino que la de más gente porque antes era solo a los 10 primeros y ahora parece que por lo menos hasta el 1000 le dan recompensa en el evento este pero bueno es un evento genérico que hay de relleno en la alfa pero bueno si será uno de los eventos del juego final también me imagino pero han hecho mucho caso al feedback yo ya he visto mínimo 4 cosas de feedback que hice que bueno o me han echado caso a mi o alguien que dijo algo igual una de dos vamos pero bueno yo di unos cuantos di como 3 páginas enteras de feedback más o menos a lo largo del alfa anterior si no se cansaron de escucharme bien por ellos si yo también tengo ganas de que salga oficialmente porque al final madre mía para cuando salga voy a estar harto del early game básicamente se puede decir que el early game lo he visto ya 6 veces y lo que queda porque todavía quedará una beta como mínimo y una beta abierta tal vez pero bueno según como sea la beta abierta mejor la beta no la apruebo pero la beta cerrada si la aprobaré si o si bueno al menos esperar es lo más fácil del mundo no quería tirar el caballo ahí bueno me queda otra más para terminar esta parte de la guía y la verdad bueno si consigo llegar a nivel 10 me darán otro legendario con el pase de batalla y además un legendario que elijo yo me han desbloqueado el vendedor de rareza hola ¿esto qué es? ah vale automáticamente me ha llevado que ya he conseguido el nivel necesario de hecho me he pasado 4-5-4 vamos a terminar vamos a terminar la guía quiero ir dejándola luego volveremos seguramente he pinchado varias veces y he pinchado en la siguiente misión que ya se me ha desbloqueado la de la campaña ya que he conseguido el nivel vale he comprobado que ahora han cuadrado bien el nivel estoy orgulloso de ellos porque es es una de las quejas principales que tuve en la anterior en un juego de este estilo siguiendo lo que tienes aquí en el panel izquierdo no puede ser que te quedes bloqueado en ningún momento y eso antes pasaba vale antes igual que ahora me he quedado bloqueado a 35 pero me he quedado bloqueado a 35 porque no he hecho todo lo que me indicaba el juego que hiciera pero antes aunque lo hicieras te quedabas bloqueado y tenías que estar grindeando cosas por el mundo cosa que es absurdo en un MO porque estás como dando a entender de que te falta contenido hoy en día antiguamente todos los juegos te hacían grindear para subir de nivel pero hoy en día los juegos no suelen ser así por lo menos la grandísima mayoría así que se agradece que lo hayan cambiado de hecho fijaos que no he terminado esta es la última parte de la guía realmente y ya me he pasado medio nivel así que ahora parece estar mejor antes en esta parte te faltaba muy poquito pero te faltaba diría que te faltaba medio nivel y en el bloqueo siguiente te faltaba mucho más así que bueno este bloqueo por lo menos lo han quitado ya veremos si el siguiente sigue existiendo si le puedes echar muchas horas y bueno cuando veamos el pvp creo que vamos a flipar como el sistema pvp de en game se parezca al pvp estoy acostumbrado a la otra forma de la espada y la estoy tirando mal en general bueno ya me acostumbraré aunque bueno siendo una espada así es como hay que tirar esa esa skin siendo una espada antes la tenías que tenías que quitártela enseguida porque claro el daño no escala pero ahora me dio un sistema parecido al jugo de canai lo que no sé a que nivel se desbloquea así que creo que puedo extraer el poder y meterse a la otra pieza aunque creo que tiene que ser a veces tiene que ser a otro legendario creo que no puede ser un amarillo pero bueno ya lo iremos viendo eso viene bien porque ahora puedes pasar el poder legendario al legendario que te ha salido con mejores estadísticas lo que simplifica mucho conseguir la la pieza perfecta por decirlo así cosa que se agradece porque estos juegos suelen ser al revés te complican lo máximo posible que puedas conseguir la pieza perfecta en Diablo Inmortal acaban de bajar mucho los requisitos para eso ya que cualquier legendario del mismo slot si te sacas una estadística buena le puedes pasar el poder legendario del legendario que tú quieras se supone eso no estaba antes lo desbloquearemos en un rato ahora creo que si hemos terminado la guía perfecto ahora sí me ha sobrado pues eso un poco más de medio nivel vale ok ahora sí vamos a continuar con la campaña en la biblioteca de Zoltún Cule vamos a ver vos misteriosa me avisó que vendrías y tras un milenio aquí estás sobre el cuidador de esta biblioteca y no me gustan los ladrones vamos a traducirlo así este lo han cambiado este combate no es exactamente igual que antes antes no eran mil copias está mucho más chulo ahora básicamente antes era directamente esta parte del combate es lo que digo este tipo de cosas no hacía falta mejorarlas ya estaba suficientemente bien y se ha encurrado un montón la campaña desde el parche anterior dicen que las heredas lo han hecho tan débil para morir a manos de un mortal no tengo intención de matarte he venido a esta biblioteca buscando conocimiento una forma de acabar con la amenaza que ofrecen los fragmentos de la piedra del mundo que curioso bueno si ese conocimiento existe el maestro lo habría guardado aquí en sus archivos privados desafortunadamente para ti no puedo llegar a ese lugar la biblioteca ha sido destrozada por el tiempo y ya ya está bueno hecha por pero puede ser restaurada si realmente no eres un ladrón tal vez podrías probar tu inocencia ¿qué tienes en mente? bueno primero tengo que recuperar mi fuerza y una mirada de monstruos está bueno se pone no me sale la expresión en español se interponen se interponen entre nosotros y la estatua en la que eso puede suceder considerando mi estado debilitado por tu culpa te dejaré que limpies el camino ok pues nada limpiaremos el camino eh que tengo bueno tengo una misión de matar bichos aleatorios un cofre por aquí no bueno antes ningún cofre hacía aparecer élites es como parte de la misión pues realmente ha hecho una broma el el cuidador este diciendo que los últimos que intentaban abrir ese cofre no terminaron muy bien bueno aquí estamos pero bueno falta algo la orde que esa estatua mantiene debería estar rezumando energía transmutacional sin embargo no lo está bueno las tres runas han sido quitadas del pedestal es normal que la estatua esté en silencio tienen que ser recuperadas y vamos a continuar con tu misión bueno toma echa un vistazo por ti mismo esto tampoco era exactamente igual bueno obtener las runas te llevará algo de de inteligencia esta es la parte de los puzzles imagino esta tablet tiene una de las runas en la descripción si bueno si enciendo los nueve llamas arderé de nuevo no sé qué y me atacan así que tengo que pararte leer vale sí me acuerdo cómo se hacía este puzzle pero bueno mira que lo he hecho con esta es la quinta vez me acabo este puzzle pero vale se apagaban se hacían todas las de alrededor así que si estoy así ok lo hemos conseguido no va así con esta termino ¿no? bueno ya tengo una runa vamos vamos a colocarla esos bichos estaban marcados por el otro bueno segunda runa está empoderando el círculo que está aquí al lado defiende al guardián y será tuya esto no era tampoco exactamente así creo yo me voy a tirar el ultimate total para el siguiente enfrentamiento grande debería recargarlo como mola el efecto de la espada pero tampoco hace tanto daño voy a coger la esencia esa que no me desaparezca la esencia era también una gran fuente de experiencia básicamente era la mayor fuerte de experiencia pero tampoco que la pudiera farmear antes de coger la runa específicamente con facilidad simplemente matando cosas en cualquier sitio te podían caer esas esencias y cada 10 pues las entregas y era un empujón de experiencia y recompensas y demás y bueno y daño permanente también y la última runa está en un mundo que es un reflejo el nuestro intenta no perder la perspectiva allí este era el mundo de los espejos este vale este no me deja todavía ahora ya este era esto también es nuevo además el espejo ha hablado al revés lógicamente porque estamos en un espejo diciendo que la runa era suya o algo así lo que yo digo todo esto no era necesario haberlo mejorado más ya estaba muy bien en la alfa anterior pero bueno oye en el caso no terminar el juego nunca la magia está fluyendo a través a través de mi mi fuerza vuelve bueno ahora en cuanto a nuestro acuerdo para restaurar la biblioteca tienes que llevar el núcleo central de vuelta a la vida tenemos que ir primero a ver qué tipo de daño ha recibido solo una vez que el núcleo esté activo podremos buscar bueno encontrar el conocimiento que buscas vamos vamos que voy a hacer no puedo hacer otra cosa que seguirte o que me sigas aquí tiene dice que no toque nada a no ser que me lo diga vale el núcleo está durmiendo espera mientras lo reactivo lo resucito no ha funcionado odio cuando las cosas no obedecen mis órdenes y por supuesto que ha sucedido esto se veía venir ha gastado el ataque tocho en un golem con escudo lo que hace exactamente cero daño le quitan una carga del escudo bueno ha sido dañado no algo se nos escapa el núcleo da poder a todos los mecanismos de la biblioteca si fuera activado podría eliminar las barreras entre los otros en el archivo secreto pero no obedece a mis órdenes nuestra única manera es obtener el diario del maestro detalla el funcionamiento interno de la biblioteca pero ese conocimiento se me ha mantenido secreto está en el pozo del conocimiento al oeste más allá de las barreras mágicas que restrigen mi movimiento y algunos de los experimentos más desafortunados del maestro si vamos a proceder debes sostenerlo pues espérate tengo un cofre ahí ¿dónde está ese cofre? vamos a ponerse aquí al dar la vuelta imagino con la consagración le puedo quitar todas las cargas del escudo ya que cada ti le he quitado una carga de bloqueo de ese este modelo es nuevo no estaba no estaba antes ah mira estos son los bichos tochos bueno no son los más tochos de todos pero estos dan buenas recompensas en general todavía hay unos más tochos que este este modelo también es nuevo el brazo pinza este el machaca cabezas tiene de título invoca babosas que al morir sacan más babosas que que no sé qué más hace ah bueno espérate que era voy a coger entonces ese pozo que es de experiencia aquí la experiencia si no han cambiado era diferente cada bicho que mata te suelta una orbe de experiencia así que tienes que matar todo lo posible igual que antes pero ahora tienes que también recoger las orbes esta zona debería debería acabar la idealmente a 40 creo que es si no lo han cambiado pero va a ser difícil no que acabemos a 40 pero bueno veremos si la guía está cuadrada para que no me falte experiencia esta bueno andasidios esto también está nuevo obtiene el conocimiento de las eras y convierte en un esclavo de él esta parte de la campaña también la han mejorado antes aquí no había ningún combate especial como esto que es un combate único solo para esta parte de la campaña ok bueno aquí tenemos las instrucciones como siempre que son muy fáciles de seguir es que veo una parte de la campaña que han mejorado no sé si siento ilusión o tristeza porque no van a terminar nunca el juego como sigan así cofre maldito y una mamorra secreta espérate no sé si quitar la mamorra secreta como la puede quitar él también pero bueno de hecho sabe que se la puedo quitar y se ha ido bueno pues me quedo los cofres yo no pasa nada a ver si estamos aquí los dos intentando entrar que pasa esto es principio para el primero que entre así que a lo mejor tiene un tiempo de margen ya él también le cuenta no lo sé la verdad es que nunca he entrado a punto de que entre otra persona es la primera vez que pasa pero bueno también lo podría invitar a él y puede entrar por la puerta suponiendo que él se haya quedado fuera pero tenía un nombre en ruso así que no que vaya a ser muy fácil que lo localice de dos modos este escenario dentro de la mamorra oculta también es nuevo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Curaba en Diablo 3 y aquí hace fundamentalmente daño, pero bueno... La única que se parece bastante es el caballo. ¡Suscríbete al canal! Esta mamorra parece muy diferente a las otras. Antes todas las mamorras secretas en la alfa anterior seguían un poquito en la misma estructura. Esta se diferencia... ¡Ay, Dios! Se he tirado donde no quería, bueno... Se diferencia bastante. Están hablando de que es lo mejor... De ahí, güey, la mejor forma de subir. Están diciendo que no. Realmente en la alfa anterior las Rift no valían para experiencia, pero bueno, con todos los cambios tampoco sabría qué decir. Puede que sigan sin valer o puede que sí valgan. A ver, por aquí. Aunque ahí tengo la salida, vamos a subir que arriba tengo dos élites. Dos élites es mucha, mucha experiencia. Y probé a ir a legendarios. A final he cumplido, ¿no? Oye, tengo ahí el bot final de falla. A final he cumplido lo que he dicho, que antes de nivel 35 he conseguido un legendario. De todas formas, es que antes era difícil porque los legendarios empezaban a caer a X nivel. No recuerdo ya cuál era. Así que... No sé si era a nivel 30 cuando te podía caer el primer legendario o algo así. Bueno. Esto tiene vida para aburrir. Y ahí tenemos la Gema de Recompensa. Y esto es... Ah, tiene más pisos además. Ok, vamos allá. Buenas malas fallas. Tengo un herrero. Vamos a aprovecharlo. Me puedo mejor mejorar ya más piezas sub. Esa es peor a primero las que daban daño. Lo que pasa es que aquí no lo pone. Creo que la verdad es que era hombre así casco. Pero bueno, esto afasó por subir otra pieza más. Y esto me queda un nivel y medio para llegar a nivel 10 en el pase de batalla. Nivel 10 es un legendario a elegir. Un escudo legendario a elegir. Es pasivo de batalla si estará acelerado. Porque lo han puesto a 9 días. Mientras que la... Mientras que la alfa anterior era de... No sé. ¿Cuarenta y tantos días o algo así? No. O veinti... No, bueno. Veintiún días al menos. Era bastante más tiempo. No recuerdo las cifras hasta allá. Han pasado cuatro meses. Ah, tengo aquí... Ah, evento extra. Eishir inestable. Supongo que será matar a aquel de arriba. Ah, me ha quedado nada. Un par de bichos aquí cortándome. Por ahora ninguno de estos me ha dado gema. Antes de esto podían dar gema. Yo creo que lo han quitado. Y ya solo dan los poses finales de cada uno de los pisos de la falla. Esta... Como la mamorra oculta. Pero ya veremos. Tal vez lo hayan puesto a más dificultad o lo que sea. Otra de las cosas que tenía la alfa anterior es que las dificultades superiores... No solían rendir demasiado en lo que daban adicional. De eso hubo bastantes quejas, así que... No sería raro que hayan hecho cambios, pero... Pero bueno, ahora lleva más tiempo de bloquearlo, ya que es nivel máximo de 55 en esta alfa y no 45. No sé si puedo... No sé si puedo... Bueno, por ahí... Ahí será para salir, así que voy a explorar primero hacia abajo. Y luego volveré. Bueno, el efecto de viento... Ya está la gema. Bueno... Creo que todavía no he conseguido ninguna gema amarilla, ¿no? Que era para las que tenía... Tenía hueco. Bueno... Ya hemos terminado la distracción. Ya hemos terminado con la mamorra oculta. O sea, no sé si el otro jugador habrá podido entrar o no. Ah, se ha activado otra vez este evento. Vamos a activar... El maldito. El maldito. Bueno... Los malditos siguen siendo igual de fáciles... Que en la alfa anterior. Pero bueno, dan más recompensas todavía que en la anterior, así que... Y bueno... ¿Qué me marca aquí? Vale, no. Esto tengo que ir al altar. Bueno, cuando pase por un altar haré eso. Vale. Ah, mira. Esto no estaba antes. Este tipo de bichos que caían ahí del... Del cielo hoy, de la aturdía. No he escuchado que ha dicho ese maldito. Pero me estaba hablando como si fuera parte de algún evento o algo, pero... No he escuchado que ha dicho ese maldito. Pero no veo que tenga nada en marcha. Lo que tengo es... La misión de mundo. Tiene ese diario excelente, déjame verlo. Toma. Todo el conocimiento del maestro. Bueno... Esto supone un problema. Bueno, esto supone un problema. El núcleo, como todas las otras creaciones del maestro, parece estar animada por arena viviente. Por eso mi magia no hace nada. Tenemos que dar vida a la propia piedra. ¿Ves? El maestro era del clan Eneath y la tramutación era su especialidad. Yo, los golems, incluso esos experimentos horrorosos con los que ha luchado, todos somos formas de vida artificial. Desgraciadamente, hace la chispa que da vida a sus creaciones. Esta es la mayoría de mis habilidades. El maestro prefería mantener sus creaciones bajo un férreo control. Pero no te preocupes. Eso jamás me ha detenido. Al este está el motor del caos. Lo podemos usar para extraer vida de los golems de esa zona. Eso debería dar los métodos para reanimar el núcleo. Odio destruir la creación del maestro, pero hay que hacer sacrificios. Entonces, golems... ¿No ves? Mira que bien sabe traducir el mapa. Si es que era facilísimo. Un plan simple. Si es que no lo entendiera porque no quería. Me está pidiendo ayuda el golem. Eso tampoco estaba antes o golem... Hablando... Esta zona... Era donde... Oh... Oh dios, como pega esos bichos. Esta zona es donde farmeaban un montón en la alfa. Una curiosidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué ayudas a los golems? ¿Quién eres tú? ¿Por qué ayudas a los golems? ¿Quién eres tú? ¿Por qué ayudas a los golems? ¿Qué? No. El cuidador y yo estamos intentando restaurar las defensas de la biblioteca, pero no podemos hacer eso sin esencia de vida. El compañero del cuidador. Respuesta aceptable. El cuidador maneja biblioteca. Potencial aliado en marcha. Necesitamos más discusión. Conseguir acampamento. Darte información. Pues... Te sigo. Bueno, esto de que esta escoba es una escoba oculta... Pues bueno, venga, te lo voy a admitir. Dice que no es suficiente la esencia de ese que estaba a medio volumen. Siento tus pérdidas. Desafortunadamente la esencia de vida de estos golems fallecidos no va a ser suficiente. Hay alguna otra opción. Golems más grandes. Existen opciones o quizá una opción. El guardián eterno protege el santuario privado diseñado por el maestro. El golem más avanzado. Ahora bastante loco. Loco y grande. Mejor destruido. Aquí. Bueno, no estoy diciendo lo mismo que pone aquí. Me está confundiendo. Pero el más avanzado de los tuyos parece que me parece echarle un vistazo. Un vistazo. Hay sido de gran ayuda. Estoy contento de ayudarte, de nada. Visitarme cuando quieras. Te ayudaremos con todo lo que quieras. Bueno, pues me vais a ayudar. Tenemos... Bueno, lo que más quiero no hay. Que no hay un net de monstruos, ¿no? Así que... No hay... Bueno, pues si no hay uno de monstruos, lo que voy a hacer es... Voy a romper las piezas. Lo que más quería es un vestiario. Ahora mismo, pues tengo 10 para entregar. Vamos a ver si puedo subir. No puedo subir el casco. O si hay un vestiario. No, si hay un vestiario. Estoy aquí. Estoy más ciego. Ahí está. He descubierto... ¿Qué? La... La cucaracha de tumba. Venga. Soy más poderoso. Ok. Esta era la zona que tanto se farmeaba. Sobre todo por la parte de ahí abajo. Podría bajar echar un vistazo. No me manda, pero bueno. Esta parte... Había muchos eventos. Y páginas que recoger y todo eso. Ahora mismo parece... Mira, ahí hay una página. Si juntas 5 páginas de estas es el evento de zona. Que te lleva... Como a un... Una zona secreta. Que... Tenía la probabilidad de invocar el bot de mundo de esta zona. Ah, bueno. Ese es el de los logros. Esas no son las páginas. A ver si encuentro una página. Vale. Ese era el logro de zona. Mmm... Había otras... No, las otras estaban en el suelo, creo. Eran unas páginas que caían al suelo. Creo que también caían en esta dificultad. Oh, Dios. Voy a morir. Mmm... Estos bichos le han subido muchísimo en daño. A ver si. Pero bueno. Como esta era... La zona de farmío favorita de la alfa anteriormente. La han nerfeado un poco. Vamos a seguir con la... Vamos a seguir con la... Un nuevo evento que es... Matar monstruos en la biblioteca. Ok. No. Un goblin de... Un goblin de oro. No. Bueno. Evento terminado. Más polvo encantado. Más polvo encantado. No sé cómo me haya parecido que esto era un cofre. Madre mía. Me tengo que revisar la vista. Bueno. Que bueno. A estos niveles lo que más bloquea no es el polvo encantado. El polvo encantado bloquea más adelante. Ahora lo que me bloquea es el material de los blancos y los azules. No, no. No es. No. No, no es. Qué bien He desperdiciado la primera skill ya Creía que había salido Bueno, me ha cortado la skill Y creo que me ha esquivado otra Y otra me ha esquivado ¡Venga! Esa ya me la ha comido Porque para qué Si me lo cortas todo Otra me ha esquivado ¡Venga! Me llevo los restos del guardián Buscar una salida Destino El motor del caos Advertencia Las energías mágicas están Prácticamente vacías Nos ha caído Un nuevo casco Oh Dios, algo me está pegando Y unas nuevas botas Bueno, vamos a ver si esto crea La chispa de la vida He dejado los restos dentro Pero el motor está inactivo Esas orbes tienen que ser La clave Dice que dos muertos Se sienten atraídos Por la llama Y que no puedo dejar Que se entrometan Bueno, también ha cambiado un poco Los modelos de estos bichos Más y en mayor En números Y aquí El herrero del caos Está ayudando Un poco Ya Bueno, todavía sigue Vale Quedamos un segundo Llevarme La chispa de la vida Como si estuviera Pulsa como si fuera un corazón Latiendo El cuidador Querrá ver esto Y me he encontrado Un evento de camino Así que Dios Como quita vida esto Oh Dios Estos bichos Pegan una burrada Estos de los cuatro brazos No hay nada comparable En la otra alfa A este tipo de bichos Cada golpe es una burrada Seguramente son golpes Esquivables Pero no estoy preocupando Mucho en esquivarlos Yo creo que lo han hecho Por eso Porque todo el mundo Farmea Este lo han matado Voy a resucitarlo Al chino Se llama No sé Vieja Familia Algo así Más o menos Es lo que significan Esos dos símbolos Por lo menos en Japón O vieja tribu Antigua tribu Honorable tribu Yo que sé Tienen tantos significados Tienen la vida de esencia Déjame verla Lo has hecho Magnífico Déjame el resto a mí Vale Eso es que tengo No Vale Vale Bueno Por fin Se han quitado las barreras Que le limitaban Está hecho Ya tiene el control Una vez más Incluso los activos De maestros tan abiertos Para mí Has sido Estupendamente conseguido Compatriota Has esperado demasiado Para el conocimiento Que buscabas Me adelantaré Y buscaré el tomo Encuéntrame En el archivo secreto Solo subir las escaleras Allí descubriré Las formas De destruir Esos fragmentos De la piedra del mundo Me han dado Otra pieza de basura Vale Con los blancos No me voy a distraer Si veo algún Elite Un evento O cofre Pues bien Aunque bueno La mayoría de cofres Siguen dando Basurilla Pero bueno La posibilidad de que den Algo bueno Siempre está ahí Este tomo no es lectura ligera El maestro ha transcrito Sus memorias De una manera Que las hace perfectamente intactas Y disponibles para otras Para que otro Las disfrute Bueno Las disfrute Y no las experimente Requerirá un espacio Más vacío De cucarachas Y de golen locos Sin embargo Más allá del norte Hay una antigua cámara Que el maestro Creo con el propósito De revivir sus memorias Así Y mirad Esperate que ha salido un evento Ha salido un evento Aquí Vamos Evento, evento Se te ha ido el brazo El maestro está antiguo No tengo objetivo El emplazo es posible Bueno Este evento es nuevo también Este evento no he participado Pero bueno Me llevo Por lo menos he podido completar La del golem Que también me dará Tres materiales Se imagina Si hasta no puedes Llevar tu tabla de crítica Intenta de reparar Se llama las piezas Que necesitas Bueno Los nuevos eventos Que han metido Son todos bastante más largos En general Partes altamente compatibles Intentando reparación Modificación Es un pecado Y Y duda O algo así No me ha dado tiempo A traducirlo Básicamente El golem este Creo que no quiere Que se repare Catagol Catagolador No me sale la palabra De catálogo Catalogador Catalogador No sé No sé qué No sé qué Era O sea Vamos a ver Si lo consigo reparado La de siete Normal No necesito guía Propósitos irrelevantes Reemplazo siempre es permisible Reparar completo Estoy siempre enhorabuena Porque también materia Amarillo Que para eso Te he reparado Bueno Vamos Archivo Prohibido Vamos A empezar con Listo Pues Vale Ya Vamos a la mamorra Voy a echar un trago de agua Y este es ya el final De esta zona Esta historia Es de antaño Antes de que Baal Dirigiera su ejército Antes de que Atravesara las puertas De Sescheron Y pasara a la ciudad Bárbara Por la espada Antes De Mil veces Antes Como se traduce eso En el tiempo En que los Horadrin Que se enfrentaron Al señor de la destrucción Y lo encerraron Dentro de la Piedra de alma Y ya está Ahora caer derrapando Por ahí En plan Con superar Legolas O algo Hola A Zortum Kule ¿Qué me la han puesto Tras maduras Al Zortum Kule Del pasado este? Diría que sí Ah Bueno Le he tirado mal Oh muertos Espléndido Vamos Tenemos que Encontrar contra el RAS Antes de que Sea demasiado Calabro A Zortum La verdad es que No hace nada De daño Tira polas de fuego Pero para disimular No hace nada Una mala El de la RAS Parece más o menos Igual Tal vez Un poco más grande Tal RAS Por lo menos Su habilidad De congelar Funciona Aquellos Que buscan Destrucción Al final La encuentran Este enfrentamiento Sigue siendo Igual de fácil Ha sido debilitado Tenemos que usar La piedra de alma Han cambiado El modelo Un poco Que es la fuerza De un hombre Contra el propio Infierno Maldita sea Todo lo que queda Es un fragmento Zortum Que los demás Atrevesen el valle Más abajo Me transportaré A Baal Y ganaré Tiempo Ese idiota No tiene ni idea De lo que está haciendo Sígueme Rápido Te sigo rápido Bueno Aquí lo que está diciendo Básicamente Bueno Aquí básicamente Pone la excusa A la parte Que es contra el tiempo Básicamente dice Que si no llegamos rápido Pues va a matar A Tal Rasa Pero realmente Creo que no tiene nada que ver Solo para recompensa extra Los tres minutos estos Creo Vamos Nunca ha fallado el tiempo Espero no fallarlo Nunca no se bugue tal Zortum Que antes le pasaba Porque se han separado tanto Quería tirarle la consagración Al del escudo Pero bueno Da igual Le ha entrado Le ha quitado todo el escudo Interesante Este muro es más Poderoso que los otros Protégeme Mientras lo destruyo Bueno Si me deja Venga Zortum Dale Tus aliados Sufre Únete A él En su dolor No gracias Este es el supervisor Que es como Lo han cambiado el modelo Un poco Recuerda más A los de Lacto 5 Bueno Los cablos de Baal De Diablo 2 Los que pegan con el látigo A los otros Zortum Vale Que te queda aquí un Venga Que nos quedan todavía 47 segundos 42 41 Vale Tengo cofre extra Nos ha sobrado un tercio del tiempo Más o menos Casi Justo a tiempo Justo a tiempo Te haré pedazos Horadrim No perdáis Esperanza La victoria Aún está a nuestro alcance Bien Vale Bueno Esa habilidad Menos ahora No dura 10 años ¿Dónde está el escudo? Ahí El escudo no es exactamente igual que antes Un poco más Ya tiene un clon allí Podemos crear las llamas Pero si no hay escudo ¿Dónde está el escudo? Voy a apuntar A ver Que este fragmento sea tu prisión eterna Doblaje de vale Está mejor que en la alfa anterior Voy a poner Que tal Rasa Dice escudo Y no hay escudo Para luego reportarlo Sí, pero No aguantará la prisión El fragmento no lo aguantará demasiado tiempo Así que tendremos que conseguir otro fragmento Solo Tan loco Solo el arma de un arcángel Puede romper una piedra del mundo Y este fragmento no llegará hasta Rea Tirar Tendrá respuestas Te aseguro Al No volverá a caminar libre Creo que sí Pero bueno Pero luego tendremos esta conversación Bueno Yo que he jugado a Diablo 2 Creo que sé que Al va a estar libre en algún momento Ok Pues otra mazmorralista Esto no coincide tampoco Lo que te hice con Se ha sido increíble He participado en la batalla Contra el bond Pero bueno Aquí está resumido Básicamente lo que dice Que solo un arma Angélica Puede dañar El fragmento De la piedra del mundo Bueno Eso hace las cosas complicadas Las notas de mi maestro Solo mencionan dos Armas angélicas Una es el Druin Un arma perteneciente a Tirael Y buena suerte Haciendo que se deshaga de ella La otra sin embargo Es Silnira Que fue Heredada por un artesano angélico Bueno Pues sí Se la dejó en herencia Un artesano angélico A su hijo Y fue oculta Por los ancestros Supuestamente Descansa En el templo de Namari En una isla llamada Bailfen Supongo que es A donde vas a querer ir A continuación ¿Verdad? Bueno Creo que te puedo dar Un último regalo Para hacer que tu viaje sea Mucho más corto Bueno Que ha de cerca mío Pero bueno Me vas a transportar Y vamos a ver Esto por aquí Eso por ahí Eso por ahí Y bueno La siguiente zona Requiere nivel 40 Así que vamos Nos faltan Tres niveles Y dos cuadros Así que vamos Vamos a ver Que le doy otro zafiro Y Aquí también puedo meter Otro zafiro Y Ya está No No voy a tentar Me mejor Y tienen hueco Pero son amarillos Que tal no tengo Gemas amarillas Vale Bueno Nos falta un montón De niveles Vamos a ver si Aquí también Tengo hueco Eh Ahí si podemos Siguiendo la guía A ver si llegamos Pero lo dudo La verdad Nos faltan Demasiados niveles Ese es Val Si Estábamos en el En la memoria De Zoltuncule Viendo como se puede Destruir un fragmento En todo el mundo Si Tiene pase De Tiene pase De batalla Aunque bueno No sabemos las cosas De pago Pero las cosas gratuitas Están bastante bien El pase de batalla Y si es pay to win o no Pues es pronto De saber Muy poquitas cosas Se pueden Pagar por ellas Ya falta Si son suficientemente Importantes En el juego final Vale Why to survive Que es Vale Recibo menos daño Cuanta menos vida tenga La de los chain lightning Y que los bichos Se mueven más rápido Esos son los poderes Que nos han tocado Ok Vamos a buscar Algún elite ¿Viste? ¿Viste? Vamos a ver si Por ahí no parece haber Más herites Ah, he perdido la masacre Hasta no tengo costumbre de mantener masacres Dentro de este tipo de fallas Además, considerando que lo que estoy haciendo Es intentar ganar la experiencia que me falta Para continuar, tal vez algo que debería Bueno, voy a fallar otra vez Ahí no quedaba nada que hacer Ah, bueno Vale, bueno, ahí tengo una orbe de energía Vamos a tirarle Todas las habilidades Y voy y la cojo Están recargadas Dan un montón de runas más aquí que antes Bueno, no, es que claro He metido tres piedras A ver, mejora Y este no me deja mejorar Bueno Esto está hecho Vamos a ver que me pide a continuación Me está dejando completar De Montezabain Antes de tiempo Creo yo Diría que es un bug Pero bueno Voy a apuntar Porque creo que Que eso es un bug Montezabain ¿Cómo se llama eso? Esto era La guide, ¿no? Mientras hacía La biblioteca Eso no debería haber pasado Porque esta zona es dentro de Después de Bilefén Así que no debería Estar contándome las misiones de ese Vale Vale, ahora la guía me pide Que descifre Una página de bestiario Lo que bueno No es algo que pueda hacer Con mucha facilidad Pero bueno Lo que vamos a hacer Es coger Más contratos Y vamos Vamos a hacer Una tonda de contratos Entera Y en el camino Imagino que completaremos La esencia de monstruos Faltan dos niveles y medio Aproximadamente Bueno Esta parte de aquí Es hacer una morra Así que no Vamos a hacer mucho Estamos a 37 Debería Era 38 ¿No? La siguiente Alguidad Vamos a ir probándolas Todas Mientras le veamos Paso de historia La tengo muy vista Normalmente no pasaba A recoger estos cofres Pero bueno Tengo allí algo también ¿Qué es lo que tengo aquí? Un tesoro No me deja cogerlo Un tesoro secreto Del rey Ah vale Que lo que tengo que hacer Es eso Vale Estaba flipando Es que es un contrato Que antes no existía ¿Vale? El contrato es hacer Encontrar estos tesoros En la mazmorra No es hacer la mazmorra Bueno Mejor también es hacer la mazmorra Pero bueno Tengo que hacer la mazmorra Encontrando O no tendría que haber captado esto Como hubiera venido bien Para juntar a todos estos Ahora no voy a poder Bueno Vamos a intentar matarlos Vale Ha valido Ahí en la esquina Tengo otro Tengo otro Me falta un tesoro más Solo Supongo que estará Por esta zona de aquí Bueno Lo marcan Supongo que la marca No es para la mazmorra O Ahora veremos Si la marca Esta de yardas Es para la mazmorra O eso Para terminar la misión Me hice ir por aquí Debe ser para Sí Por aquí no sé No hace falta ir Así que A ver No sé Me marca dentro Esta Espérate Vamos a matarlo primero Por aquí no sé Yo con esto terminamos el contrato supongo que me va a pedir también que termine la mamorro si luego pide que complete la tumba de Fagi vamos a activarlo directamente para ir ganando tiempo ¿por qué ha tirado eso ahí? ¡Gracias! 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 No me he dado cuenta Me estaba atrayendo Si no podía haber tirado El caballo para esquivarlo Bueno, ahora ya no lo tengo Pero bueno, le he roto la pata antes Ya está Ya puedo tirar El ultimate Un contrato hecho Vale, lo siguiente es este Vale, es matar Bandidos El corpión de arena de estos Hasta que me den Una misiva Un evento Oh, perfecto Me ha salido Un evento de matar bichos Donde mismo tengo que matar bichos Así que dos por uno Tengo un evento de matar Me han dado la misiva Muy, muy rápido Así que me voy a quedar Hasta completar la otra misión Matar seis más Solo Se Pues listo Ok Pues vamos a hacer Ya la parte de la misiva No 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 Y esa está hecha también Vale, ahora tengo otra Oh, me han tocado casi todas las misiones juntas Esto es genial La de conseguir Los pellejos de estos Es aquí al lado Vale, pues otra Nos queda una más Buenas Gontier Pues sí, pero bueno Pero están trabajando Cada vez que lo podemos probar Tiene mil cosas nuevas Pues la verdad es que Están yendo lentos Pero bueno Es Blizzard Estaba Echo En una esquina Vale Es matar 60 bichos En este caso A ver si puedo juntar Un par de paquetes Odio la hibira Que me han quitado ahí Se aguantaba mucho más Con la La El ataque principal Que ponía el El bloqueo Pero Así hago Más daño Por ahora No he muerto ni una sola vez Así que tampoco He tirado el escudo Para donde no era Ah, mira Un 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 herite Bueno, una esencia de monstruo Me quedan cinco más Para terminar No 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 Ay, bueno Paco Lo siento, no te había visto ¿Qué me ha parecido el juego? Me gusta mucho La verdad, a la otra alfa ya le jugué Como 60 horas Y... Si está enfocado a... Bueno Si es que al final depende que quieras hacer Para disfrutar el juego imagino que puedes jugar como te dé la gana Porque antes si quieres estar el primero En los rankings pues tendrás que echarle 1000 horas Y bueno, el sistema de PvP Pues 100.000 horas Pero es normal Está todo terminado Vamos a entregarlas y haremos la siguiente Tanda de contratos Seguramente con la siguiente tanda de contratos nos quedaremos muy cerca de subir A nivel 40, que es lo que hace falta para continuar La campaña Y de hecho, bueno, es la última tanda de contratos que tengo hasta mañana Así que Bueno, voy a seguir la guía También Tengo Más pasos que hacer de la guía Vale Me han dado una germa Como siempre en la segunda tanda La última tanda lo que daba antes era un dije Que era Patiente la única forma de conseguir un dije En la versión anterior del alfa A ver ahora lo que da, lo pone Van agarrando el número No, solo dice que hace en el platino Creo que han quitado el dije Por lo menos a este nivel A lo mejor más adelante Si lo da Y botemos un skin nuevo Vamos a ver que hace Holy banner Que aumenta el Oh dios Esto pone un estandarte Que lo que hace es que le da a todos los aliados Durante 11 segundos 100% de crítico Pero en lugar de hacer doble daño Hace solo un 150 Pero si tienen más crítico Todo crítico extra que tengas tú Se convierte en daño de golpe crítico Básicamente Hasta 50 Me interesa esto Y sucede bastante largo Para matar élites Podría cambiarlo por la sentencia y probarlo Quiero probar todas las skins Por ver como funcionan Y si están rotas Básicamente Bueno y Tengo otra mazmorra Como siempre Eso no lo han cambiado Dos mazmorras en cada tanda De 12 contratos Y todo lo demás Es pues Por el mundo Haciendo cosas Vamos a hacer la mazmorra De la condesa otra vez Mira tengo aquí Ah pero el estandarte Lo pueden romper Uff Uff Bueno no te vaya Holy No te vayas El estandarte Lo pueden romper Hay muchas veces Pero me da miedo Que el tema de pago sea muy intrusivo No realmente No Básicamente Lo único importante Para lo que puedes pagar Son gemas legendarias Por decirlo así Muy resumido Y bueno Puedes jugar perfectamente Teniendo las gemas legendarias A menos nivel No Como siempre está el pase A ver Que tengo que hacer lo primero Vale Matar 50 Vale La misión es fácil Y el pase de batalla Pues tiene que estar bastante bien Si quieres invertir poco dinero Y te gusta el juego Pues Lo que pasa es que no sabemos Lo que cuesta Ni del todo lo que da Porque está casi todo Oculto ahora mismo En la alfa Pero bueno Es Lo que se podía ver En la versión anterior Estaba bastante bien Como salgo de aquí Lo que vamos a hacer Es tal vez tirar esto con esto Madre mía Lo poco que dura El El estandarte Lo he aprovechado Así bastante Pero Creo que solo puedes tirar Con un único Contra un único enemigo Como está diseñado ahora mismo Aunque bueno Escala con tu vida A lo mejor cuando tengas más vida Pues Pues si sobrevive Vamos a empezar La parte contra el tiempo De todas formas En Youtube Tengo Un par de vídeos Hablando del Pay to win En Inmortal Como estaba en la alfa anterior Si tienes tiempo Y te los quieres ver Analizo todo lo que se puede comprar Porque creo que tampoco Y bueno Después tengo Tengo uno primero Hablando de todo lo que se puede comprar Y luego tengo otro Hablando De por qué creo Que no es tan importante Incluso que puedas tener Gemas legendarias Más Más tochas Que otro jugador Con los sistemas Del juego que tiene Me he comido A lo bestia Pero bueno Esa era la versión Me está ralentizando esto Era la versión anterior Esta versión no sabemos Muy bien todavía Se han hecho Cambios Creo que voy a darme a matar este No va a rendir mucho Pero bueno Me debería dar tiempo Tengo todavía Me llevo a estos Oh Dios Cada vez que paso Está pasando eso Por no parar Nada Me ha cortado todo el rollo La cuchilla Vale Me queda matar solo Uno más Y empezamos Otra tanda Ya tenía el estandarte A ver si entretengan Ahí a ver Bueno ahora mismo Nadie le puede pegar De todas formas Han muerto todos ¡Vamos! Vamos Podré juntar Un paquete de estos Ya hemos conseguido Todos los cofres adicionales en tiempo Y vamos a por La condesa Me está pegando al estandarte Básicamente El estandarte es el focus absoluto De todos los bichos de alrededor Todo le pega a él Pero bueno Bueno, esta vez lo he puesto encima De un charco de sangre Así que tenía poca esperanza de vida Y supongo que las alas También lo matan Así que voy a esperar a que esto acabe Bueno, aunque muere ya, ¿no? Ah, otro legendario Ya hayamos dos A ver si hay potencial estandarte Estandarte, ¿qué quiero? Que tenga el doble de vida No sé Ya tenemos el pase de batalla también Ah, no, nos queda un poco Casi Nos quedan 50 puntos Para el nivel 10 Que nos da también Un legendario elegir Con la parte gratuita del pase de batalla Bueno, vamos Creo yo que vamos a identificar Esto debería Deja quitar la gema Remove Remove Ok Vamos ¿Esto qué es? Que tengo otra misión Pues esto se ha budeado, ¿no? No tengo Se me ha quedado bloqueada la de antes Vamos a identificar Hemos dicho No, ahí no Identificar Tenemos uno por aquí Sí, ahí tenemos Un identificador Vamos a ver ¿Qué es el legendario? Nos queda un nivel y medio Un poco más Bueno, un poco más Un nivel con 6 O algo así Un nivel 60 No No ha cargado el escenario rápido Bueno Bessier Dragon Quarter Vale Vamos a probarlo Es una skill que estoy usando Porque me dice que vaya Si seguramente No puedo mejorar nada Bueno, con esto A lo mejor sí puedo mejorar Algo más a rango 3 Que sería aquello Básicamente lo que hace Es que ahora La carrera esta Tira bombardeos Que hacen daño A mi alrededor Periódicamente Va tirando bombardeos Que hacen 516 de daño Bueno Como es el skill que estamos usando Pues no molesta El legendario Vale Vamos a seguir haciendo Los 3 contratos Que nos quedan Sí, me va a dar tiempo Y me quedan unos 20 minutos Para tener que cortar El string aproximadamente Vale Básicamente Coger documentos ¿No? Y Tiene pinta Que alguien ha pasado Recientemente por aquí Porque Muchos estaban muertos Bueno Vamos a probarlo Los bombardeos Ah, son Pero son Muy aleatorios ¿No? Le iremos viendo Sobre la marcha Vamos, que bueno Cuando caen Donde tienen que caer Hacen su daño ¿No? Ah, bueno Ha salido un cofre aquí Así que Otra esencia de monstruo Nos quedan 4 Ojalá completar Las esencias Mientras puede Terminando los contratos Nos vendría genial De hecho 100% Que si nos Coincide eso Subimos A 40 No me cortes Vale Esta está lista Nos quedan 2 Vale Una en cada zona Por desgracia Mucho portal Una en la biblioteca La biblioteca La biblioteca de Zoptum ¿Qué es? Encontrar Oh, mira Una misión Vamos a hacerla Esta es la que hemos hecho antes ¿No? O una parecida No, es matar Por ahora es matar Con él Simplemente Ah, bueno La estoy haciendo una vez Que la de los bandidos También Así que Voy a ponerle el estandarte Madre mía Lo ha roto un golpe Creo yo Ah, me estoy saliendo Casi me salgo de la zona Destinator Otra esencia de monstruo Lo tengo que proteger Parece Se han currado Bastante más Las nuevas misiones O sea, bueno Estos son Eventos aleatorios De mundo Quedan Las 3 Recompensas amarillas Estas Más Un par de azules Nuevamente Ahí está Ok Vale Vamos a seguir entonces Con lo que estamos haciendo Vale Vale Es del tirón Y lo que me siga Pues lo mataré Que manda el estandarte Esta vez si lo he podido aprovechar Creo que ha sido El estandarte más útil Por ahora Vamos bien Hemos conseguido Por favor Me están pegando Espérate Ahora no miro eso Creo que me están pegando Vale Han parado Ok Entonces vamos a recoger La recompensa Aunque aquí va a ser Una decisión complicada Tengo que elegir uno solo Vamos a ver El escudo Gira en una localización Reduciendo la velocidad de vida Vean que ponía Not yet Not yet Simplemente Este rebota El escudo rebota El escudo gira a mi alrededor El escudo explota en lugar de volver Pero no sé cuánto daño hacen Así que La consagración ralentiza Y la ceguera ciega Y daña a todos alrededor Supongo que vamos a probar El de que me gire alrededor Creo que me gusta más Pero realmente están todos chulos Por probarlos Bien Ahora sí me están pegando Vengo Era este No, este es el que rebota Este es el que gira alrededor Vamos a coger este Y vamos a probar entonces Vamos acá Ay Dios Vale He activado justo la skill Justo lo que no tenía que hacer Ahora no puedo cambiármelo Hasta que no sea que haber cedido Bueno No pa' igual Vamos Yendo a la otra misión Y ahora me cambio la habilidad Y probamos el escudo de nuevo Con esa runa Lo que pasa es que Sin saber el daño Es un poco Difícil de acertar No Si en la Imagino Puedo mejorar algo No A 365 Nada No Misiones no Skips Skips Vamos a poner el escudo En lugar de el estandarte Oh Hace Hace 3000 de daño Está bastante bien Para tener El escudo tiene 3 cargas Así que Lo veo bastante rentable Además a lo mejor incluso Si Te sigue incluso Es un poco amplio Pero bueno Vale A ver No está mal Es un tipo de skill Muy muy fácil de usar Así que Buenas noches Kofu Va quedando Un poquito ya Es que más me interesaba Era este O el que Rebotaba Pero bueno Con el tiempo Me caerán Los otros legendarios Con un poco de suerte Pongo esto Y te voy a matar A un Buitre A los bichos grandes Le pega por lo menos Dos impactos Así que Tiene buena pinta Vale Hemos terminado esto Por desgracia No hemos completado El bestiario Pero Creo que vamos a subir A 40 Sin hacer el bestiario Es muy bestia Leveando La verdad Me parece que En valor era muy bueno Leveando Pero creo que este Le gana a todos Los que había anteriormente La combinación de skills Que tienes al principio Son todo lo que necesitas Prácticamente a nivel 20 y tanto Ya tienes Una build buenísima Con un montón De habilidades de área Que hacen bastante daño Y una habilidad de movimiento Que encima Los junta Y los atrae Y demás Es una burrada No, por desgracia No hemos subido Vale Ok Ok, si no hemos subido Entonces Tengo varias opciones Pero vamos a intentar Completar el bestiario Que va a ser Matando bichos Pues no sé Bueno, tiene que ser La biblioteca Vamos a irnos a farmear Donde hemos dicho antes Que se farmeaba antiguamente Que era En esta zona De Zotúncul Vamos a dar ahí Una vuelta A ver si Conseguimos la guía Lo otro que podríamos hacer Es Hacer algunas mazmorras Pero es que me quedan 10 minutos escasos Así que tampoco Voy a intentar Meterme a hacer Más mazmorras Bueno, más mazmorras No haríamos primero Las fallas Hasta gastar Las piedras Que tenemos Esta estatua No estaba antes Aquí Una esencia Nos quedan dos Vamos a comprobarlo A máximo nivel Si está bien Para el endgame De este juego Bueno, lo más importante Era elegir bien El paragon Y Pero no sé Cómo lo han dejado Así que tampoco Puedo dar muchos consejos Y repartir bien Las mejoras Entre las piezas Es mejor Como estaba diseñado Antiguamente Creo que no ha cambiado Era mejor Tener todas las piezas A cuatro Que tener una a ocho Y las demás a uno O lo que sea Y pocos consejos más Es que tampoco El endgame de PvE No está todavía Todo metido Solo está metida Una pequeña parte Estaban bastante equilibradas En la alfa anterior En endgame Por lo menos Lo que pasa es que Claro Era muy difícil Saberlo O compararlo Porque Lo que más marcaba Era la gente Que echaba más horas Yo a lo mejor Jugué con el mine Unas 35 horas A lo mejor Algo así Mientras que hubo gente Que jugó 120 o 130 horas Con su mine Entonces pues bueno Claro Quedó primero En las fallas Pero Creo que Fue un poco más Por las horas Que porque Cazadores de demonios Fuera el mejor En la alfa anterior Aunque ciertamente Cazadores de demonios Farmeaba Farmeaba muy muy bien El multidisparo Era muy muy útil Tal y como funcionaban Las cosas Otra misión Bueno esta es la misma Que hemos visto antes Se ha repetido Si no se ha repetido El evento Hay un montón Diferentes Pero básicamente Como son aleatorios Pues te puede tocar Lo que toque Te pueden repetir A veces el mismo evento 20 veces Y que Que no volver a verlo nunca Bueno Ah tengo un cofre ahí Aquí el monje Leveando Para mi gusto Era la peor clase De todas No lo probé Apenas A máximo nivel Vale Aunque bueno Realmente El único que probé Bien a A máximo nivel Fue el mago La otra vez Y un poquito El cazador de demonios Pero no demasiado Pero el monje Era muy malo Leveando Por el tipo Habríades Que le daban Y en el orden Que se las daban Básicamente Hasta A nivel altísimo No tenía Habríades En condiciones Pero no sé Si lo han cambiado Le han returado Un poco Las habilidades Porque le han metido Dos nuevas Así que a lo mejor Ya están mejor Pero bueno Básicamente Le daban Muchas defensivas Que no valen De nada Subiendo de nivel Le daban Le daban El golpe ciclónico Que tampoco vale Demasiado Subiendo de nivel Y esas eran Las habilidades Que le daban Al principio Básicamente Junto con la patada Que algo hacía Pero después Hacía mucho daño Y No recuerdo Ahora mismo Que más Hasta que empezaban A darle El golpe Estagonal Que estaba bien O el El aliado Místico Todo eso Pasaba mucho tiempo Pero bueno Creo que hubo Bastante feedback A ese respecto Así que tal vez Lo arreglen Bueno Vamos a seguir Dando vueltas Por aquí Hasta que terminemos El bestiario Y haciendo Pues todo lo que nos Encontremos De misiones adicionales Y demás Mira ahí está Hemos acabado Bueno Hemos acabado Esta parte De la guía Vale Vamos a entregarla No me ha llevado Directamente Vamos a entregarla Subiendo de nivel Para mi gusto Las mejores Bueno El cruzado Me parece mejor Ahora mismo Que todas Subiendo de nivel Pero no Cruzado Bárbaro Cazador de demonios Mago Y el monje Subiendo Y bueno El necromante No está todavía El blue lord Vale Más 300 de daño Más 30 de vida Y Lo que han referido Un poco La experiencia De esto Esto ha intentado Mucho más Pero bueno A ver si Con la experiencia De avanzar La guía Vale Ahora me pide Llegar a una falla Desafío 9 Esto se sigue Completando Lo que es un error Vale Me queda mejor Para hacer una falla Tal vez Vamos Vamos a ver Si me da tiempo A hacer una falla Que tengo que cortar Enseguida El siguiente paso De la guía Es subir A una falla De nivel 9 Bueno Esa es la antigua Vale Nada Tiro al portal Porque si no Tengo que hacer zoom Para acertar El punto exacto Voy andando Y ya está Voy más rápido Porque está aquí Al lado de otras formas Te voy a hacer La 6 La 7 La 8 Y la 9 Te voy a hacer 4 Pero Lógicamente Haciendo 4 Ya terminaré mañana Me da tiempo seguro A subir a 40 Imagino Otro está Vale Al otro lado ¿No? Ah Dios Que Uf Que desvío más grande Hay que dar Para esto Bueno Eso es un reset De habilidades Da igual A la vuelta No, no es por aquí De todas formas Vale, bueno Mejor Sí Lo cojo ahora Y me resetea todo Dime Bien Y me resetea todo Y me reseteo ¿Qué es? No No ¿Qué es? No 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 Voy por aquí mismo No me queda nada ya Con el siguiente elite debería sacar al boss Las fallas aquí son mucho más cortas Lógicamente es un juego de móvil No pueden... En mayoría el contenido no dura más de 5 minutos Con mucho alguna mamorra dura un poquito más Bueno, si no lo vas a terminar, pues lo mismo sí Pero bueno, esto lo tengo para menos nivel del que soy capaz de hacer Ok ¿En qué clasificación nos quedaremos? Por aquí, esto por aquí Eso por ahí Bueno, nos queda menos de medio nivel Somos... Estamos en 44, ¿no? Nah, si ahora esto lo han hecho mucho mejor Esto es lo que se lo comenté yo Esto ha hecho exactamente lo que les dije La verdad Me dije que era ridículo como estaba para 10 personas Ahora han hecho diferentes categorías Es que exactamente si busco el feedback que les puse Es lo han copiado idéntico En multijugador Ahora la recompensa por ahí la han puesto multijugador Ah, está chulo eso Está chulo En solitario las recompensas son más cutres Y las buenas son de multijugador Parece Que son los 10 primeros grupos Aparentemente No sé si para varias categorías Porque no está... Nadie ha hecho todavía en grupo Ya buscaré grupo para hacer en otro momento Bueno, pues lo dejamos aquí Estamos a nada Tres cuadritos y poco Para poder desbloquear la siguiente zona Que es Bailfen Y bueno Todavía tenemos algunas recompensas Que hacer la guía Así que bueno Mañana continuamos Que hoy tengo que parar ya El stream de mañana Será por la mañana 100% Probablemente esperaré Sobre las 11 de la mañana O algo así En cuanto me pueda desliar Antes para estar complicado Será aproximadamente de 11 a 2 O algo así Así que nada Pasad buen fin de semana Y nos vemos mañana A continuar A ver si llegamos ya A nivel 43 Creo que desbloqueamos Todo el sistema nuevo de PvP En game Que han metido para probar Así que mañana será el día En que empecemos a ver Esos nuevos sistemas Y va a ser Bastante interesante Por lo menos para mí Porque esto lo he visto ya Bueno, quitando los cambios que han hecho Esto lo he visto ya Cuatro veces Bueno, nos vemos mañana Pasad buen fin de semana Un saludo